Days like this I want to drive away Pack my bags and watch your shadow fade You're shooting me up and spin me off like that Los últimos días de febrero se organizó lo que se llamó la Escuela de Verano de Extensión Universitaria. Fue una semana de una capacitación intensiva alternando momentos de clases teóricas por alguna manera y por la tarde con organizaciones sociales con trabajo en territorio. Ya ha habido dos instancias anteriores dentro del grupo Montevideo que fueron en Montevideo mismo y en Rosario correspondiente con los congresos de extensión 2015 y 2016 y en este 2017 se organizó esta Escuela de Verano que tiene como fin formar docentes jóvenes dentro de la visión de la extensión crítica. La extensión crítica tiene su anclaje a partir de la experiencia de la segunda reforma universitaria de la Universidad de la República con la referencia de los capacitadores como Humberto Tomasino y Delia Bianchi que son conocidos nuestros de nuestro programa de curricularización. Nos tocó convivir con gente de distintas universidades de la Argentina con gente de Brasil, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile. Es como que encontramos gente que tenía nuestra misma tonada y nos logramos acoplar a lo que se proponía de una manera muy interesante. Nuestra perspectiva de trabajo en terreno básicamente es la de que el perfil del profesional que nosotros pensamos que tiene que tener un licenciado en nutrición tiene que atender a las particularidades propias de lo que la gente plantea, que necesita o ve o siente. Nosotros siempre le planteamos eso a nuestros estudiantes en el sentido de que nuestro deber es el de ocupar el espacio que la universidad pública necesita ocupar y bajo ningún punto de vista nosotros podemos olvidarnos de eso.